Este con usted, lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió, tú que eres maestro en Israel, no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen, cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Vamos a ver aquí la diferencia de la vida espiritual en la vida de Nicodemo y en la vida de la comunidad cristiana de los hechos de los apóstoles. Mire, la vida de Nicodemo no es una vida mala, no es un hombre malo, no es una persona mala, no es una persona que se dedica a hacer daño ni a hacer algún tipo de maldad a las personas. La vida de Nicodemo se podría decir que es una vida normal. Una vida de una persona que hace sus rezos, una vida de una persona que conoce las Escrituras, una vida de una persona que participa de sus actividades, de sus cultos judíos, etc. Era una vida normal, así que no es una vida mala. Mire la gran diferencia de una persona en la vida espiritual que no ha nacido, que no ha tenido este nuevo nacimiento, que no ha tenido esta efusión en el Espíritu Santo con la vida de las personas que sí han tenido esta experiencia. Nicodemo no era una persona mala, pero no podía experimentar lo que experimentaban los que dice hechos de los apóstoles. Miren los que habían renacido, los que habían nacido del agua y del Espíritu, los que habían experimentado el Pentecostés, los que están en hechos de los apóstoles. ¿Qué dice que pasaba con ellos? Examen. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué pasaba con los apóstoles y la gente? ¿Cómo quedaba? Los apóstoles hablaban con poder, hablaban con poder sobre el resucitado. Habían manifestaciones de poder y todos quedaban totalmente exaltados de ver cómo Dios se manifestaba. Mire, aquel que no ha nacido de nuevo, no ve la gloria de Dios en su vida. Aquel que ha nacido de nuevo, continuamente su corazón se exalta porque ve la gloria de Dios en su vida. Esto es una total diferencia, querido hermano, que nosotros tenemos que entender en la vida espiritual. Uno que no ha nacido de nuevo puede ser una persona común y corriente que viene a la iglesia, que se acostumbra, que participa, que hace su rezo, pero que no ve la gloria de Dios en su vida. Y esto es muy común. Esto es muy común. La mayoría de los cristianos católicos viven esto. La mayoría de los cristianos católicos se conformó con haber sido bautizado, haber hecho su primera comunión, haber hecho su confirmación, hasta haberse casado en la iglesia, pero no vio la gloria de Dios en su vida. Y es por eso que a mucha gente, queridos hermanos, les cuesta creer que por medio de la oración Dios puede hacer maravilla. Es por eso que a mucha gente le cuesta creer que por medio de la oración, del canto, de la alabanza, de estar delante del Señor por tiempos hermosos. Pero, mire, una de las cosas que yo escuché cuando llegué acá a Cochabamba fue que criticaban que la misa duraba dos horas. ¿Esta misa de martes cuánto dura? ¿La misa de los domingos cuánto dura? ¿Y la del viernes duraba? Ahora no, porque no hay movilidad y da pena que la gente no tenga que irse. Criticaban. Y yo me puse a pensar muy bien. Sé que hay críticas de que la misa dura dos horas. Luego yo pregunto, ¿quiénes son los que critican que la misa dure dos horas? Se van a caer de espaldas como con Dorito, van a hacer ploc. ¿Quiénes son los que critican que dura dos horas? Muy bien, esa era la respuesta, pero yo quiero que en la vida real, ¿quiénes son los que critican que dure dos horas? Miren, les voy a decir, ¿quiénes son los que critican que dure dos horas la misa? Gente que es muy católica. Gente que no falta un rezo a todas las fiestas de Semana Santa, a todas las fiestas de Navidad. Gente que no falta ninguna de las actividades de la iglesia. Y que le reclama a las demás personas que lo más importante es Dios. Muy bien. ¿Qué ironía que las personas que dicen que lo más importante es Dios, les moleste que la misa dure dos horas? ¿Cuándo deberíamos ser felices si durara todo el día la misa? Si lo más importante es Dios, ¿cómo a mí me va a molestar que la misa dure dos horas? Si lo más importante en mi vida es Jesucristo, ¿cómo a mí me va a molestar estar con Jesucristo? Y miren, se han salvado este año ustedes. Se han salvado este año. ¿Cuánto duró nuestra fiesta de resurrección el año pasado? No. Cuatro horas y media. ¿Cuánto duró la fiesta de resurrección que tuvimos el año pasado? Que solo fue una misa, acuérdense. Cinco horas. ¿Cuánto duró nuestra fiesta de Pentecostés? Seis horas en el Coliseo Alemán Santa María. Si uno dice que Jesucristo es lo más importante en su vida porque es cristiano católico comprometido y que el Señor sobre todas las cosas y que hay que respetar las cosas santas y todo eso, ¿cómo me voy a quejar de que la misa dure dos horas? Y eso a mí me impresionó porque yo le decía, no hay coherencia. No hay coherencia. Primero te dicen, hay que ser respetuoso con lo que es santo y luego te dicen, no, muy larga la misa. A ver, mire, mire, a ver. Hay que ser respetuoso con las cosas de Dios. Y luego, muy larga la misa. Bueno, al final, ¿qué quiere? Al final, ¿cuál es su verdad? Es que usted no ha experimentado la gloria de Dios en su vida. Por eso es que le molesta que dos horas, que para nosotros es un gozo, queridos hermanos extremos, y más cuando vienen nuestros hermanos con alegría. Cuando vienen tristes, ahí estamos mal, ¿no? Pero ahora que estaban con alegría, todos estaban... Para nosotros es un gozo, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque podemos estar alabando y glorificando más a nuestro Señor, como lo he hecho de los apóstoles. Nosotros no nos hemos inventado nada aquí en el Centro San Martín. Nosotros repetimos lo que en las lecturas escuchamos. ¿Qué es lo que hacía la gente? Glorificaba y alababa al Señor. La lectura del otro día, cuando Pedro y Juan quedan libres, ¿qué es lo que hicieron? Glorificaban y alababan al Señor. San Pablo se quedaba hasta el amanecer glorificando y alabando al Señor y enseñando sobre el Señor. Así que cuando una persona ha nacido en el agua del Espíritu, cuando ha nacido de nuevo, cuando ha tenido este nuevo nacimiento, la fusión del Espíritu, queridos hermanos, ve la gloria de Dios continuamente. Por eso es que es tardar dos horas, tres horas, cuatro horas. Pero una persona que no ha nacido, y no estoy diciendo que sean malas las personas que no han tenido la experiencia en el Espíritu Santo. Cuidado con eso, que a veces nosotros decimos, ay, si es que usted no ha tenido esa experiencia. No. Es una persona como Nicodemo. Es una persona que no hace mal a nadie, no está buscando el mal de nadie, y no busca dañar a nadie. Pero se pierde algo precioso, que es ver la gloria de Dios, querido hermano. Se pierde algo bello, que es ver la gloria de Dios. Se ve algo tan profundo, que te invita a creer de que verdaderamente se pueden convertir en tu casa. Que te invita a creer que verdaderamente pueden dejar los vicios, que verdaderamente pueden transformarse. Te pierdes todo eso. Por eso es que Nicodemo estaba horas hablando con Jesucristo y le volvía a decir, ay, por favor Jesús, explícame de nuevo, ¿por qué no entiendo nada? Claro que no entiendes, Nicodemo. Porque tus experiencias aquí en la tierra, no las has tenido. Menos vas a entender las experiencias que vienen del cielo. Por eso es que Nicodemo seguramente le decía, ya Jesucristo, creo que hemos hablado dos horas y eso cansa. Yo creo que más o menos estaba así Nicodemo. Imagínense, Nicodemo se le acerca porque está interesado en todo lo que Jesucristo hacía. A ver, póngase a pensar, Nicodemo no va porque no le interesaba o quería probarlo. A diferencia de todos los judíos que usted escuche en la Biblia que van a hablar con Jesucristo, Nicodemo no fue a probar a Jesucristo. En todos los demás que decían, y querían probarlo. Querían ver si cometía algún error. Querían ver si sanaba en sábado para luego apresarlo. No, Nicodemo no quería eso. Nicodemo estaba curioso porque él, que llevaba años viviendo su fe de una forma normal, no entendía las cosas divinas. No entendía los milagros que Jesucristo hacía. No entendía las liberaciones que Jesucristo hacía. Nicodemo era una persona buena, pero no entendía cómo esos signos se manifestaban. ¿Por qué? Si no nace. Si no nace. Si no nace. Manacanchu. Manacanchu. Tospi. Así se dice, ¿no? Estoy exagerando. Yo hasta estoy aprendiendo quechua. Es que es verdad. Uno puede ser un cristiano normal, bueno, pero se pierde las cosas de Cristo, las grandezas de Cristo, lo que viene del cielo, porque no entendemos que estas experiencias que tenemos aquí en la tierra son tan preciosas. Y esto se está haciendo muy normal. Por eso es que la gente, queridos hermanos, cada vez cree menos que yendo al Santísimo, su familiar se va a liberar. Por eso es que la gente cada vez cree que en una adoración al Santísimo, se puede sanar de lo que su corazón está reventando de tantos problemas. Por eso es que la gente cada vez cree menos que ponerse de rodillas. Valga algo. Porque no entiende las cosas que Dios nos ha dado aquí en la tierra, como el tesoro de la Eucaristía, como el tesoro de la adoración, como el tesoro de la alabanza, como el tesoro de exaltar a Cristo aquí. Menos vamos a entender los signos que Dios tiene. Cuánta gente yo he visto, queridos hermanos, que entran a una misa, no porque querían estar en misa, sino porque les fue mal, y estaban pasando como en la mansión, y escuchaban la música de lejos o acá, que la gente que pasa, a mí me hace reír la gente que pasa, porque cuando yo estoy predicando, yo veo la gente que está pasando por acá, se ve la gente que está pasando por acá, y hay gente que pasa así, y escucha que estoy, como si lo fueran a asaltar o algo así, se frenan ahí, y se quedan mirando. Cuánta gente que ha pasado por esta puerta, o que ha pasado por la mansión, y escuchó la alabanza, escuchó las oraciones, entró, y uno de ellos fue el Padre Walter. Él estaba con el corazón inquieto, intranquilo en su juventud, él estaba con una necesidad enorme, él no conocía la gloria del Señor, él pasó por ahí, escuchó la música, y entró, y se quedó, y se hizo sacerdote. Solamente cuando nacemos de nuevo, y tenemos esta experiencia, querido hermano, nosotros nos acostumbramos a alabar, y a glorificar al Señor, pero cuando no, querido hermano, no entendemos lo que estamos haciendo, no lo vivimos, y nos perdemos todos estos tesoros. Qué hermoso que es cuando el Santísimo está, y uno está de rodillas, y levanta uno sus manos, la gente ahora no levanta sus manos, porque dice, ay justo vino mi amiga, qué va a decir si levanto mis manos, que estoy loco, ay justo vino mi familiar, qué va a decir si me pongo a cantar, y a bailar, pasito por aquí, pasito por allá, que estoy loca, y se quedan así. Se quedan así, y se pierden el gozo, se pierden el gozo, cuánta gente quiere saltar en un canto, y ve que nadie salta, y cuando uno no ha nacido de nuevo, querido hermano, cuando uno no ha tenido la experiencia en el Espíritu, puede ser una persona muy buena, puede ser una persona muy correcta, pero no entiende las grandezas de Dios, y por eso, es que hay tanta gente, que ha perdido, estas experiencias preciosas, el Padre Pío, en la forma en que él se expresaba con Dios, ustedes lo ven, si no han leído ningún libro del Padre Pío, se los voy a hacer fácil, porque somos flojitos en Bolivia, no le estoy diciendo, vaya y busque y lea, porque no lo va a hacer, sencillo, vaya a YouTube, y ponga, película completa, Padre Pío de Pietrelchina, nada más, el Padre Pío de Pietrelchina, el primer milagro que sucede, él lo ve por la oración de una madre, la vieron la película, no, no la han visto, es hermosa, queridos hermanos, claro, por estar viendo, que novela está de moda, calle 13, Moisés, y no sé quién es más, y un Moisés medio raro también, mire, vea la película del Padre Pío, búsquela, está en YouTube, es gratis, no va a pagar nada, la va a ver enterita, el primer milagro que ocurre, que él ve, es cuando era niño, cuando él está niño, va al templo con su padre, y cuando está sentada en el templo, él ve que una mujer llega, y había un santo famoso en ese templito, el niño parecía un trapo, estaba así, todo amarillo, flaco, y los brazos caídos, y la mamá, él ve como ora, la madre con este santo, y le dice, San, ¿qué se llamaba esta cabeza cuando quiere? ¿se acuerdan? Pero un, pero un apellido, un nombre raro del santo, San no sé qué tanto, San que, San Pelegrino, no, San Pelegrino, era no, Pelegrino, Pelegrino, aquí está mi hijo, sánalo por favor, o sea, no vio una persona que se acercó y se puso, vio una mujer, que fue y le reclamó a Dios, el milagro para su hijo, vio una mujer, que le dijo, si no lo quieres sanar, yo lo dejo acá y me voy, así, así de arriesgada fue esta mujer con Dios, así que le dijo, si no lo quieres sanar, aquí te lo dejo, porque yo ya no sé qué hacer con él, ese fue el primer milagro que vio el padre, que vio el padre Pío cuando era niño, así que póngase a pensar, cómo era la oración del padre Pío, se le doblaban los pies así, póngase a pensar, si ese fue el primer milagro que él vio, y recuerde que a través de él Dios hizo muchos milagros, él tenía esta capacidad y era arriesgado para decirle a Dios por la necesidad de las personas, recuerde que San Juan Pablo II le mandó una carta al padre Pío, pidiéndole por su amiga que estaba con cáncer y ya estaba desahuciada, iba a morir, el padre Pío tenía una oración arriesgada, no era una oración de, ay, pobrecito, ¿será que lo sana Señor? Padre Pío tenía una experiencia en el Espíritu, él entendía la grandeza de Dios aquí en la tierra, por eso es que amaba tanto la Eucaristía, por eso es que sus Eucaristías dicen que duraban tres, cuatro horas, iban y le reclamaban, porque duraba tanto su Eucaristía, querido hermano, es ilógico que nosotros no nos demos cuenta de esto y ver que el gozo del Señor entra en nuestras vidas y ver que la grandeza de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando dejamos que el Espíritu Santo nos haga renacer de nuevo y ese renacer de nuevo es tan bello, queridos hermanos, que muere toda tu vida pasada y tienes la oportunidad de tener una vida nueva ahora, ¿qué significa si tu vida fue toda una desgracia llena de sufrimiento desde tu niñez? Bendito sea el Señor porque nazco de nuevo, así que se acaba esa vida pasada y tengo una vida nueva, distinta, donde ahora me reina y reina el gozo del Señor en mi vida. Ese es el nacer de nuevo que no entendió Nicodemo y no porque sea una persona mala, sino porque se acostumbró a tener una vida y unas experiencias que no entendían las grandezas de Dios aquí en la tierra. Querido hermano, cuidado que nosotros nos conformemos, cuidado que nosotros nos conformemos, cuidado que nosotros perdamos eso. Usted tiene que venir acá como el día de Navidad. Cuando era niño, ¿qué pasaba en Navidad? Y más cuando la familia era grande, había muchos regalos, ¿no? Así que usted en Navidad sabía que estaba yendo a esa fiesta a recibir su... ¿Usted a qué viene a la misa? ¿Usted a qué viene a la misa? ¿Usted viene a recibir los regalos del cielo? Y el mayor regalo es la Eucaristía y de ahí toditos los demás regalos que necesitamos. Así que usted tiene que venir como en Navidad cuando era niño acá. Voy a recibir mi regalo desde su casa. Usted ya mientras se está peinando... Oiga, para las mujeres es bien sufrido peinarse, ¿no? Nosotros los hombres... Listo, ya estamos, ¿no? Y los que no tienen cabello, peor todavía. Mire, usted cuando se está preparando para venir a misa, voy a recibir mi regalo, voy a recibir mi regalo, voy a recibir mi regalo, voy así que usted entra acá como... ¿Dónde, Señor? ¿Dónde me vas a dar mi regalo? Así tenemos que venir o nos perdemos el sentido de la misa. Aquí no es un lugar donde tenemos que andar como vos, así. Ay, a ver qué hace el Señor en mi vida. Ay, me dijeron que venga al centro porque tal vez suceda algo. No, no va a suceder nada. Usted como Nicodemo va a estar... No entiendo, no pasó nada, Señor. No entiendo, tengo que entrar a la barriga de mi madre. Oiga, y esto es interesante. Mire, Nicodemo, ¿qué le dice? ¿Cómo es eso? ¿Acaso tenemos para nacer de nuevo que entrar nuevamente al vientre de su madre? Imagina yo entrar al vientre de mi madre así. ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡Cien kilos, uno ochenta y cuatro! Oiga, pero es que póngase a pensar para que vea cómo la gente, su mentalidad está tan perdida de las cosas celestiales que cuando usted le dice hermana, tiene que rendirse al Señor. ¿Y cómo es eso? O sea, piensa que la van a encadenar o algo así. No, no entienden. Les cuesta comprender. Claro, porque no tienen la experiencia. No vienen con ese deseo de Dios, ese deseo de los premios de Dios. O los que vienen buscando liberación que son la gran mayoría. ¡Ay, Padre! Me dijeron que venga porque tengo que liberar a mi hijo que no se quema y que no se cae. Tranquila, señora. Tranquila. Vamos a orar. No es que usted no entiende, Padre. Hay que liberar. Por eso vamos a orar. ¿No entienden lo que es la oración? Hermana, tiene que orar. Sí, sí. El Ave María rezo. Sí, sí. Pero no funcionó. No. Tiene que orar. Tiene que entrar en la presencia de Dios. Tiene que experimentar como Dios la abraza cuando usted está orando. Tiene que experimentar como Dios la sostiene cuando usted está cantando y alabando. Eso es orar. Mientras no experimente eso, querido hermano, eso no es oración. No nació de nuevo en la oración. Y usted les dice y les explica y le dice ¿Y qué puedo comprar para que me proteja? Es lo mismo que Nicodemo. Nicodemo no captaba. No captaba, querido hermano. ¿Sabe por qué? Porque no entendía el tesoro que hay acá. Y mucha gente no capta cómo el Señor lo sana, cómo el Señor lo libera porque no entiende cuál es el tesoro que encuentra acá en la misa. No lo entiende, queridos hermanos. Muchos matrimonios vienen ahí. Sí, porque me dijeron que venga acá para que mi matrimonio se arregle. No, no entendió usted nada. Venga con su esposo, con su hijo, con su familia para recibir el premio que Dios tiene. Eso venga. Eso venga. Ay, me dijeron que vaya allá porque el Padre nos va a ayudar a cambiar. No, no, no. Usted vaya a la misa porque es Dios el que los va a cambiar. Es Dios el que tiene la respuesta para darle. Ahí está su regalo. Ahí está su regalo. En cambio, cuando una persona entiende a qué viene, recuerdo el anterior, hace dos domingos, una señora desesperada. Padre, necesito hablar, necesito hablar, es urgente, es de vida o muerte. Señora, ya son las diez, ya estamos entrando a la misa. Pero Padre, ya si hasta comienzan a lagrimear, entrenados vienen ya. Hasta las lágrimas así le salen, así grandotas. Después de misa, Leo, y enojados se quedan todos. Los veo respirando fuerte. Y participan de la misa. ¿Qué pasó con esta señora? Terminó la misa, ella sí entendió a qué venía. Y al final, cuando estaba entrando, dice, gracias Padre, no necesito hablar con usted, ya lo dijo en la predica, eso es lo que necesitaba. Entendió, entendió. Pero cuando no entendemos, querido comunicodemos, querido hermano, nos quedamos. Cuidado con perder el premio que Dios tiene para usted ahora. Cuidado con perder el regalo que Dios tiene para ahora. Cuidado con perder lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros lo disfrutemos aquí en la tierra y recibamos los premios del cielo. Amén. Amén.